Hola, 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 hola ¿Veis cómo hizo que salga, viste? ¿Estamos bien lleno? ¿Estamos bien lleno? En la segunda colocación por el lado, el señor quiere ganarse renozilla. En la segunda colocación por el lado, el señor quiere ganarse renozilla. En la segunda colocación por el lado, el señor quiere ganarse renozilla. ¡Gracias!